Muy buenos días, hoy en su noticiero en Defensa del Esequibo, vicepresidenta arriba a la haya para audiencia de la Corte Internacional de Justicia. Mirada opositora, Plataforma Unitaria asegura que Venezuela tiene fundamentos sólidos para la defensa del Esequibo. Ruta electoral, más de 560 mil organizaciones le han dado su apoyo a la consulta del 3 de diciembre. A la expectativa, Fede Cámara se espera aumento de ofertas en comercios durante diciembre. Leve alza, OPEP contabiliza producción de 786 mil barriles diarios en Venezuela. Noticiero Venevisión. 7 y 14 minutos de la mañana, amigas y amigos, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión, esperando que le tengan la mejor jornada posible. Les damos las gracias por continuar con nosotros desde que iniciamos nuestras mañanas informativas con primer contacto a las seis en punto. Diana, buen día. Buenos días, Gregorio. Ya estamos listos para revisar más informaciones a esta hora en noticiero Venevisión y comenzamos de inmediato. Hoy la Corte Internacional de Justicia tiene previsto iniciar las audiencias públicas por la disputa del territorio esequivo. Las autoridades de Venezuela fueron convocadas para que fijen su posición este miércoles 15 de noviembre y ya la presidencia de la república desde Delcy Rodríguez como representante se encuentra en la Haya, en Países Bajos, para defender los derechos del país sobre la zona en disputa. Rodríguez destacó que nada impedirá que se realice el referéndum consultivo sobre el esequivo del próximo 3 de diciembre. Así que con mucha fuerza, acompañado por la voluntad de nuestro pueblo como un solo país, aquí estamos, en la Haya, para defender a la Guayana Sertiva. El 3 de diciembre, todos a votar en nuestro referéndum consultivo. Asimismo, rechazó el pronunciamiento de Ronald Sanders, embajador de Antigua y Barbuda ante Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos, sobre la financiación de la transnacional ExxonMobil, a Guyana, por las recientes evidencias de escándalos de corrupción en las que se han visto envueltos ambos, así como también por los lazos familiares del embajador Sanders con el gobierno guyanés, lo que a su juicio hace que el caso no sea objetivo. La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela reconoce el Acuerdo de Ginebra como el único instrumento jurídico aplicable para alcanzar una solución satisfactoria en cuanto a la disputa por el territorio esequivo. A través de un comunicado, el conglomerado opositor reiteró que Venezuela tiene sólidos argumentos para la defensa y exponer su defensa ante la Corte Internacional de Justicia este 14 y 15 de noviembre cuando se tiene previsto iniciar las audiencias oreales con Guyana y Venezuela sobre dicha disputa territorial. Asimismo, destacó que existe un consenso nacional en cuanto al esequivo por no ser un tema de índole político o partidista, por lo que reiteraron que los venezolanos son libres de participar y responder según sea su criterio a cada una de las preguntas planteadas por el gobierno nacional en el referendo consultivo pautado para el 3 de diciembre. Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, informa que hasta ahora 563.939 organizaciones, gremios y movimientos sociales se han adherido para participar en el referendo consultivo por la defensa de la Guayana Ezequiva. De acuerdo al registro de inscripciones del Poder Electoral, 39 organizaciones con fines políticos manifestaron su apoyo a la consulta popular. Gremios 5.447 gremios, sindicatos 3.486 sindicatos, universidades 675 universidades, colegios universitarios, institutos de altos estudios, la sociedad civil, empresarial y emprendedores, 503.974 participantes que se han adherido, el Poder Popular 45.060, las comunidades indígenas 5.139, los sectores religiosos 119. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, informó que este domingo 19 de noviembre realizarán el simulacro de votación en todo el país. El lugar donde estén las máquinas de simulacro, la página aparece y, bueno, puede cualquier venezolano ir a ese centro de votación en este caso, independientemente de que estén inscritos ahí o no. En el caso del simulacro, en el 3 de diciembre, sí hay que acudir al centro electoral donde nos corresponde a cada uno. Organizaciones con fines políticos de oposición e independientes acudieron a la sede del Consejo Nacional Electoral para adherirse al referendo consultivo por la defensa de la Guayana Esequiba. Tenemos siglos defendiendo, eso es de nosotros, desde la Capitanía General, desde que nos recordemos, todo el mundo lo reconoce. Rechazamos y vamos a votar cinco veces sí, porque hay que ratificarlo. Al que tenga dudas, lo llamamos a reflexionar, a motivarse, a hacerlo con alegría, a hacerlo con entusiasmo. El presidente del CNE también recibió a Timoteo Zambrano, líder de oposición y de la organización Cambiemos, Fuerza Ciudadana, quien también apoya el referendo consultivo y ratificó que la Corte Internacional de Justicia no puede actuar en la controversia con Guyana. No está en la capacidad de conocer sobre este laudo. De tal manera que seguimos allí, luchando de nuevo, en las calles, pero por la vía del voto, para derrotar, para derrotar a la ExxonMobil, a esa transnacional que se ha querido apropiar de ese contencioso territorial que tenemos con Guyana. El 3 de diciembre será el gran día que nos corresponde a todos los venezolanos para sellar el sí en las cinco preguntas. Aquí no están en juego los intereses de ningún factor imperialista. Aquí están en juego los intereses del pueblo, de los venezolanos, porque es la soberanía, es la democracia y es la independencia del pueblo venezolano. Y es por ello que cuenta el poder electoral con los movimientos sociales en el país para la defensa de la soberanía, para la defensa de la patria. Las adhesiones para el referendo consultivo por la defensa del territorio desequivo previsto para el 3 de diciembre se realizarán hasta este miércoles 15 de noviembre de acuerdo al cronograma electoral. En cuanto al simulacro electoral que se va a realizar este 19 de noviembre, les podemos informar que ya fueron habilitados 800 centros de votación y 2.322 mesas electorales. Desde la sede de CNEL y Flores, Noticiero, Benevisión. El movimiento estudiantil resaltó que Venezuela tiene el legítimo derecho de defender el territorio desequivo. Criticaron las declaraciones del presidente de Guyana, Irfahan Ali, catalogándolas como violentas. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, también indicó que el movimiento estudiantil fijará posición sobre el referéndum consultivo en los próximos días, aunque invitaron a los jóvenes a profundizar conocimientos sobre este tema y las preguntas planteadas. Hay que conocer cada una de las cosas que han pasado, todas las arbitrariedades que ha cometido el gobierno de Guyana. Invitamos a conocer la historia y a debatir con especialistas sobre esto para tomar una posición clara. El movimiento estudiantil, por eso, este fin de semana, tomó la decisión de que vamos a debatirlo con profesores universitarios. De igual manera, reiteraron que el cambio político que buscan en el país tiene que ser a través de la ruta electoral. Y el movimiento estudiantil también reiteró su petición a las autoridades nacionales de respetar el presupuesto de las distintas casas de estudios a nivel nacional. Señalan que siguen existiendo deficiencias con los comedores y las rutas estudiantiles. Desde la UCB en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión. El candidato presidencial por el partido Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, considera que el referéndum no es del gobierno ni de la oposición, sino un proceso en beneficio de Venezuela. Así lo expresó durante su visita al Estado de Aragua para promover la participación en esta jornada prevista para el 3 de diciembre. Las declaraciones las ofreció acompañado de directivos regionales y nacionales del partido en el marco de una gira que estará realizando por 25 ciudades del país. El primero, promover el referéndum consultivo por el exequivo. El segundo, asegurar la organización que se requiere para que la militancia de Acción Democrática participe en ese proceso el 3 de diciembre. Y el tercer objetivo, yo diría que es el más importante para nosotros, es el promover, fortalecer, impulsar la unidad en Acción Democrática a una sola D. El candidato expresó que una masiva votación fortalecerá a Venezuela en el reclamo sobre el exequivo. Calificó como positiva la sumatoria de diferentes partidos y organizaciones políticas a esta causa. Cuando veo esa lista y me ubico solo para denominar una sola, en la posición número 33, me encuentro con un sector que otra hora se mostraba en desacuerdo con la participación electoral, con el voto. Y hoy está allí inscrito, participando. Yo celebro eso, lo celebramos todos los demócratas, de que hemos reencontrado la vía del voto. Ahora nos resta encontrar la vía de la unidad absoluta para producir el cambio. En Aragua, Alejandra Triana, Noticiero Benevisión. Fede Cámaras espera que los comercios aumenten sus ofertas en la temporada decembrina. La segunda vicepresidenta de la cúpula empresarial, Tiziana Polesel, afirma que la actividad comercial para cada sector será diferente en esta temporada navideña. Sin embargo, espera que existan bienes a precios razonables y convenientes, puesto que muchos comerciantes buscarán salir de sus actuales inventarios. La titular de Fede Cámaras señaló que el sector comercio sigue viéndose afectado por no contar con créditos y posibilidades de pago, así como también por fallas en los servicios públicos y el suministro de combustible. La Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios ANSA estima que para final de este año habrá un crecimiento de 6% en el sector. El presidente de ANSA, Ítalo Atencio, señaló que a partir de septiembre se registró una ligera aceleración en el consumo y hasta la fecha hoy hay un aumento de 5%. Detalló que la mayoría de las personas compran dos veces al mes en supermercados y usualmente priorizan productos básicos, luego proteínas, charcuterías, huevos y todo lo que acompaña a estos productos. Atencio destacó que durante el año el poder adquisitivo de los consumidores ha afectado al sector, quienes prefieren comprar medicinas y alimentos antes que otros productos. La producción petrolera venezolana registró una leve alza en octubre al alcanzar 786 mil barriles diarios. Esto según un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La OPEP indica que en noviembre subió un promedio de 24 mil barriles por día, cifras que la organización califica como un estancamiento productivo y estima que los números incrementen en los próximos meses. En este sentido, considera que la infraestructura de la industria de hidrocarburos venezolana necesita fuertes inversiones para recuperarse sostenidamente. Tras casi un año, Venezuela recuperó su derecho al voto ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Así lo informó el representante diplomático venezolano ante la UNESCO, Rodulfo Pérez. Pérez detalló que el primer voto emitido por el país tras la suspensión de su derecho fue a favor del cese de agresiones contra Palestina. Recordemos que Venezuela perdió el voto en la organización debido a una situación de impago, producto del bloqueo impuesto por Estados Unidos y que impedía la movilización de las cuentas en el extranjero. 7 y 26 minutos de la mañana, tiempo de hacer nuestra primera pausa. Pero al regreso tendremos más información para ustedes. Ya venimos. Noticiero Venevisión 7 y 29 minutos de la mañana, continuamos con más información en su noticiero Venevisión. Fue desalojado un campamento minero en el sector Imataca, en el estado de Bolívar. Hacemos una nueva pausa en su noticiero Venevisión. Pero al regreso tendremos más informaciones para ustedes. Quédense allí con nosotros. 7 y 35 minutos de la mañana, comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en México, donde hay consternación por la muerte de Jesús Ociel Baena, conocido como el magistrade, la primera persona de género no binario en ocupar un cargo como jurista electoral y en obtener un pasaporte con esta identidad en ese país. Organizaciones LGBTI exigieron contemplar la posibilidad de un crimen de odio, ya que Baena y otra persona, presuntamente su pareja, aparecieron sin vida con heridas de arma blanca en su domicilio, en el estado de Aguascalientes, donde se conoció que había denunciado amenazas de muerte. Ayer miles de personas del colectivo LGBT realizaron un homenaje y pidieron justicia en varias ciudades. Recordemos que su carrera estuvo marcada por buscar la participación de personas LGBTI en la política en México, el segundo país con más crímenes de odio de Latinoamérica, con 305 hechos violentos de 2019 a 2022, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas, el EBGTI y más en esa nación. Pasamos ahora a noticias del clima y es que los científicos han alertado de que los esfuerzos para limitar el calentamiento global a 1.5 grados están fracasando en todos los ámbitos. Indicaron que los avances recientes en todos los indicadores están muy por detrás del ritmo necesario para abordar la crisis climática. Todos menos uno, la venta de vehículos eléctricos, que está creciendo a un ritmo mucho mayor del esperado hace unos años. A juicio de una investigadora, limitar el aumento de la temperatura es un objetivo alcanzable, pero se necesita urgentemente un cambio radical en la acción climática. Estas conclusiones se ponen de relieve en un informe anual que elaboran la organización científica Climate Action Tracker, varias fundaciones responsables de la ONU y el Instituto de Recursos Mundiales. Y precisamente en Brasil, la ciudad de Sao Paulo registró este lunes una temperatura media de 37.8 grados centígrados, un récord para la mayor urbe de esa nación que enfrenta una ola de calor que está afectando a buena parte del país. La temperatura histórica supera en casi un grado, a la máxima de 36.9 registrada en la víspera, según datos del Centro de Gestión de Emergencias Climáticas de la Alcaldía. En algunos puntos de la ciudad, donde viven 11.4 millones de habitantes, se rebasaron estos niveles llegando hasta los 39.5 grados. Ya el Instituto Nacional de Meteorología emitió alertas roja y naranja por altas temperaturas para 14 estados desde la frontera con Bolivia hasta la costa sureste. En España, los socialistas presentaron el proyecto de ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán. Se trata de una medida que abre la puerta a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y que está generando masivas manifestaciones de rechazo en ese país. Según el texto, la medida anulará la responsabilidad penal, administrativa y contable de todas aquellas personas vinculadas con el proceso secesionista en Cataluña entre 2012 y 2023. La ley era una de las exigencias de los partidos independentistas catalanes para votar a favor en la investidura que, recordemos, se debatirá este miércoles y jueves. En Bolivia, medios locales se reportaron la muerte de una adolescente que dio positivo para rabia humana. La paciente tenía 15 años y falleció en Cochabamba tras varios días de cuadro clínico. De momento, se investigan las circunstancias de su contagio, que ha sido considerado como atípico. Este es el segundo caso de rabia humana en esa nación durante este año. Las autoridades informaron que fue inmunizada la familia de la joven y que además han sido vacunados aproximadamente unos 5.000 perros. Y en Panamá, un tribunal dictaminó penas de entre 5 y 14 años de prisión y multas de hasta 27.4 millones de dólares a varios condenados en un caso por blanqueo de capitales conocido como Blue Apple, entre ellos dos exministros. La sentencia fue emitida en el proceso penal, seguido a 23 imputados en un presunto esquema de sobornos vinculados a contratos con el Estado. La investigación comenzó en 2017 y el caso involucra más de 82 millones de dólares que se utilizaron para blanqueo de capitales, según el Ministerio Público. Y en Estados Unidos, la Cámara de Representantes bloqueó el intento de destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, frenando una iniciativa de un grupo de republicanos para realizarle un juicio político por presunta negligencia en el cumplimiento de su deber en la frontera con México. En una votación bipartidista, los legisladores desestimaron una resolución de la representante Marjorie Taylor Greene, quien impugnó a Mayorkas por delitos graves y faltas. Recordemos que en febrero de 2021, el funcionario se convirtió en el primer hispano en ser confirmado como secretario de Seguridad Nacional. Y la tecnología sigue avanzando para el diagnóstico de enfermedades. En ese sentido, se conoció que la inteligencia artificial puede ayudar a detectar la diabetes tipo 2 mediante la voz con gran precisión. La herramienta estudia la frecuencia de la voz, analizando los cambios que son inaudibles para el oído humano. Para ello, pueden emplearse hasta grabaciones de conversaciones telefónicas. De esta forma, se examinan factores como la melodía, el ritmo, las pausas y los tonos. Así, la inteligencia artificial y los algoritmos pueden seleccionar patrones que concuerdan con ciertos cuadros clínicos. Papa Francisco llama a no olvidar la guerra en Sudán y a favorecer el acceso a la ayuda humanitaria. El Papa Francisco expresó su cercanía a la región que sufre un conflicto desde hace siete meses y que está generando numerosas víctimas, millones de desplazados, internos y refugiados. Hago un apremiante llamamiento a los responsables locales para que favorezcan el acceso a la ayuda humanitaria y con la contribución de la comunidad internacional, trabajen en la búsqueda de las soluciones pacíficas, dijo. Francisco exhortó a no olvidar estos hermanos nuestros que están a prueba y denunció que el conflicto en el país africano está generando enormes daños. Está provocando numerosas víctimas, millones de desplazados internos, refugiados en los países limítrofes y una gravísima situación humanitaria. De hecho, después de siete meses de guerra, las últimas noticias sobre el terreno nos ponen al día sobre las acusaciones recíprocas de responsabilidad por los ataques perpetrados en Sudán entre los dos beligerantes, el ejército y las fuerzas de apoyo rápido. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba Estefanía Llambalucarro, arroba Noticiero Venevisión. Hacemos una pausa, al regreso más información. Ya venimos. Noticiero Venevisión 7 y 43 minutos de la mañana. Continuamos con más información. Se inauguró un polígono de tiro simulado en el estado Falcón para complementar la formación y desarrollo técnico de estudiantes y funcionarios policiales de la entidad. El gobernador Víctor Clark informó que de esta manera Falcón se convierte en el tercer estado que posee un recinto equipado con tecnología de vanguardia para impulsar y capacitar, además de entrenar a los regulares uniformados. Formación a nuestros estudiantes y al mismo tiempo la capacitación y el entrenamiento que también de manera rutinaria requiere también nuestros funcionarios policiales y que en este caso el polígono permite, por supuesto, optimizar los tiempos, disminuir el uso de recursos innecesarios, municiones, costos adicionales y al contrario con una alta precisión por toda la dotación y el equipamiento de primera línea de vanguardia tecnológica, somos hoy entre los tres estados del país que cuentan con un polígono de este nivel. Clark informó que también implementarán un plan de adiestramiento en el uso de armas a cada uno de los funcionarios de cuerpos de seguridad. Una delegación del programa Alianza para la Vacunación, Gavi, emprendió una agenda de colaboración con Venezuela para fortalecer el programa de inmunizaciones en el país. A través de X, la ministra para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó que llegó al país Tabani Mafosa, director general de Gavi, quien en colaboración con el Ministerio de Salud venezolano, promoverán el programa nacional de vacunación en todo el territorio nacional. La ministra detalló que Mafosa vino acompañado por una delegación conformada por el gerente ejecutivo del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, miembros de la OPS y de UNICEF Venezuela. Los caraboveños están de júbilo. Más de 7.000 feligreses celebraron la misa y procesión en honor a la Virgen del Socorro, patrona de los valencianos. La misa fue presidida por el excelentísimo cardenal Diego Padrón, quien destacó la importancia que ha tenido la Virgen del Socorro desde hace más de 400 años, sobre todo en los sectores más oprimidos o necesitados del pueblo caraboveño. La Virgen del Socorro es un ícono, una imagen de la cercanía y del amor de Dios. Y por eso nosotros la veneramos, porque nos hace sentir que Dios está con su pueblo, sosteniéndolo, apoyándolo y protegiéndolo. La Virgen del Socorro fue la primera imagen en Venezuela en recibir la coronación canónica hace 113 años. Una vez terminada la misa en el Fórum de Valencia, la Virgen partió en procesión hasta la catedral en el casco central. Que ella nos acompaña en todo momento. Somos muy felices porque nos acompaña en los momentos de alegría y en los momentos de pesar. Espero que sean siempre los de alegría, para que estemos todos en paz y tranquilos. Sí, mi salud. Uy, yo soy una persona que tiene muchas, como se dice, patologías, pero miren, aquí estoy lista para la caminata, con el favor de Dios y la Virgen. La Alcaldía de Valencia decretó este lunes el 13 de noviembre como día de júbilo no laborable en honor a la patrona de los valencianos. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. Tiempo de hacer una nueva pausa en su Noticiero Benevisión. Al regreso nos trae los reportes, Gregorio. El jugador de la semana del béisbol profesional venezolano lo conoceremos tras la pausa y también lo más destacado en el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. Ya venimos. Tiempo de revisar información deportiva en su Noticiero Benevisión. Para que los leones continuasen en la cuarta semana del campeonato con su dinámica ganadora y llevara a ganar ocho de los últimos diez compromisos, fue parte clave Gabriel Noriega, que se apuntó con el premio al jugador de la semana del béisbol profesional venezolano en el tramo entre el 6 y el 12 de noviembre. Vamos a ver los números de Noriega para entender a continuación cuáles fueron las estadísticas que lo llevaron a ser el jugador de la semana. 27 turnos, 14 inatrapables, 9 carreras remolcadas, 5 anotadas, 519 de promedio, 6.67 de slogging en la cuarta semana del campeonato del 6 al 12 de noviembre. Es el primer galardón, el primer reconocimiento como jugador de la semana en su carrera para Gabriel Noriega, de 33 años de edad. El antecederista conectó a Gide en cada uno de los siete juegos que disputó en el periodo comprendido entre el 6 y el 12 de noviembre para alargar a 8 su cadena de compromisos con al menos un imparable. Es el primer pelotero de los capitalinos que obtiene la distinción desde el serpentinero nicaragüense, J.C. Ramírez, en la penúltima semana de la ronda eliminatoria anterior. Pasamos al mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, para ver el triunfo de los Celtics de Boston. En casa, el TD Garden ante los Knicks de Nueva York, 114 por 98. Jason Tatum fue el mejor por Boston, 35 puntos, 7 asistencias, 6 rebotes. Mientras que Julius Randall destacó por los neoyorquinos con 25 unidades, 9 capturas de balón, 5 pases para canasta. Boston es segundo de la conferencia este, 8 victorias, 2 reveses. Nueva York, noveno, juega para 500, 5 victorias, 5 reveses. En tanto, los Bucks de Milwaukee vencieron a los Toros de Chicago, 118 por 109. Giannis Antetokounmpo fue el mejor por los de Wisconsin con 35 puntos, 11 rebotes, doble-doble, más par de asistencias. Nicola Butchewicz destacó por los de Illinois con 26 unidades, 12 capturas de balón, doble-doble también para Butchewicz, más 5 pases para canasta. En este caso, el equipo de Milwaukee es quinto de la conferencia este con 6 victorias, 4 reveses. El equipo de Chicago estuvo décimo, fuera de momento de los puestos ni siquiera de play-in. 4 lauros, 7 encontronazos. Los reyes de Sacramento vencieron en su casa a los caballeros de Cleveland, 132 por 120. Domanta Sabonis fue el mejor por los californianos, 23 puntos, 10 asistencias, doble-doble para el lituano, más 9 rebotes. Mientras que Donovan Mitchell destacó por Cleveland con 22 unidades. Además, Spada tuvo 5 pases para canasta y para de rebotes. Sacramento es el líder de la conferencia, bueno, sexto de la conferencia oeste con 5 victorias, 4 reveses. Cleveland es un décimo en el este con 4 triunfos y 6 derrotas. En otro resultado de la jornada, los Raptors de Toronto vencieron a los Wizards de Washington, 111 por 107. Pascal Siakam, 39 puntos, 11 rebotes. Pasamos a hablar de las finales de la ATP para ver el triunfo de Daniel Medvedev ante Andrey Rublev que resbala en su primera presentación, 6-4, 6-2, el triunfo del tercer preclasificado en una hora y 31 minutos. Medvedev tuvo 24 tiros ganadores por 19 de su rival. Diferencia en tiros ganadores y también diferencia en errores no forzados. Rublev fue más errático, cometió 3 errores no forzados por 6 de Medvedev. También en el grupo rojo cayó el español Carlos Alcaraz, el segundo preclasificado del certamen, 6-7, 6-3, 6-4 ante el alemán Alexander Zverev, el séptimo sembrado de las finales de la ATP que se disputan en Turín. En 2 horas y 31 minutos se dirimió este partido a favor del Teutón que tuvo 37 tiros ganadores por 30 de Alcaraz. Ahí marcada diferencia al igual que en los errores no forzados, 5 de Zverev por 15 de Carlos Charlie Alcaraz. Y en tanto de fútbol americano, este día lunes cerró la semana 10 de la NFL con el triunfo de los Broncos de Denver ante los Bills de Buffalo, 24 por 22 Russell Wilson destacó en pases por el equipo de los Broncos de Denver, el quarterback, el mariscal de campo, completó 24 pases en 29 intentos, 193 yardas aéreas, dos pases de anotación, mientras que Josh Allen completó 15 pases en 26 intentos, el quarterback de Buffalo, 177 yardas aéreas, un touchdown, dos intercepciones, mientras que en acarreos ya Bonte Williams tuvo 21 acarreos para Denver con 79 yardas terrestres, 3.8 en el promedio por cada acarreo. Y hoy 14 de noviembre es una fecha para recordar en 2008 se inauguró la pirámide de la autopista Vallecoche, también conocida como Pirámide Rosa y más formalmente Museo Vial La Pira. Hoy también Día Mundial contra la Diabetes, esta fecha se conmemora para concienciar sobre las causas, los síntomas y las complicaciones de esta enfermedad que afecta a más de 400 millones de personas anualmente. El lema de este 2023 es diabetes, conocer los riesgos, conocer la respuesta. Así ponemos punto final a la presente emisión de su noticiero Benevisión, pero antes les invitamos a descargar Benevisión Play escaneando el código QR o en las tiendas de las aplicaciones móviles para iOS, Android y servicios de televisión inteligente. Este aplicativo es gratuito y en el mismo podrán encontrar más de 10.000 horas de programas distribuidos entre novelas, variedades, documentales, entrevistas y concursos. Ahora sí amigos, gracias por acompañarnos hasta aquí la presente emisión de su noticiero Benevisión. Y recuerde, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden que pasen bonito día. Un fuerte abrazo.